Así es, Venezuela tiene juegos creados en su país y si bien en su mayoría fueron un fracaso comercial, hay al menos dos que puede que hayas jugado y ni sabías que fueron hechos aquí, ya que de cierta manera lo ocultan. Así como también les mostraré una polémica en la que el creador del juego fue a la cárcel. Así que, ¿estás listo para saber cuáles fueron los juegos creados en Venezuela? ¿Sí? Pues vamos a darle. ¡Arráncate y me regalas un pelo de tu sabaco pa' cargarlo en el bolsillo! Comenzaremos desde lo peorcito hasta lo mejor que ofrece el país, empezando por... Crazy Boss. En este primer juego se nos muestra todo lo que está mal a la hora de crear un juego, y es que, este tiene un gameplay... Bueno... Su modo de juego consiste simplemente en conducir un bus hacia adelante y hacia atrás para acumular puntos, y la verdad no tendríamos ni idea de que fue hecho en Venezuela si no fuera porque acá abajo colocaron el típico Made in Venezuela, que de hecho también sale el nombre del creador del juego, fue encontrado por primera vez en el 2004 por un cartucho pirata de la Sega Mega Drive, y fue popular muchos años después por un video de un youtuber reseñando el juego llamado The Angry Video Game Nerd, que mostraba de qué trataba el juego con un toque humorístico. Bétula, un juego creado por un joven venezolano llamado Marcelo Ochoa, el cual su sueño fue crear un juego que incentive e impulse el turismo en el país, mostrando la riqueza natural de las distintas selvas que ésta tiene a través de una aventura gráfica súper emocionante. Así como lo ven, con sus poderosísimos 14 FPS, este juego fue creado, ojito, en una computadora Pentium 4, con un gigabyte de memoria, un procesador de 2.6 hercios y una tarjeta gráfica de 500 megabytes. Así que tú estudiante de programación que estás viendo esto y se queja de su PC, pues, sigue el ejemplo de mi amigo Marcelo aquí presente. ¡Es Marcelo! ¡Es la misma vaina, coño! Y tengo que aclarar que el juego es netamente explorar la montaña, no tiene mucho más, la verdad. Aquí vamos a hacer un inciso y meteremos varios juegos que salieron para móviles, porque han salido varios. Parece ser que es a lo que más le apuesta la industria de juegos en Venezuela. Tenemos primero Power Ping Pong, un juego creado en el 2015 por una agencia llamada Gas Game, que está localizada en Caracas, la capital. Con un precio de 5 dólares, ha tenido más de 100.000 descargas, lo cual, ojito, no está pero nada mal. Y por lo que se ve del gameplay, se ve bastante cool, definitivamente sería algo que yo jugaría. Eso de mover la pelota creando una línea con tus dedos es bastante cool. Sin embargo, últimamente están teniendo reseñas algo negativas referentes al rendimiento. Pasamos a Xpectrum 3D. Un juego lanzado también en el 2015 y en este tenemos que mover a esta cosita negra a través de distintos niveles, moviendo el móvil para que este gire a donde tú quieras. El juego tiene un precio de 3 dólares y solo ha sido descargado poco más de 100 veces. Por desgracia, no todo puede ser un éxito, sobre todo cobrando. Y sinceramente, si bien se ve muy bonito y todo, el ponerle el precio de 3 dólares fue el detonante para que no despegara y si lo hubieran puesto gratis sería posiblemente mucho más conocido. Super Bolívar, otro juego que también salió en el 2015, pero qué pasa, que se pusieron todos de acuerdo para sacarlo en ese año. Este originalmente era un juego que venía incluido en las laptops que regalaba el gobierno, llamada Las Canaimas. Para este dispositivo, el juego se llamaba El Sueño de Bolívar, pero luego decidieron cambiarle el nombre y pasarlos a móviles llamándolos Super Bolívar. Estuve buscando dicho juego en la Google Play, pero no lo conseguí, así que asumo que lo retiraron ya que sí existe la APK que puedes descargar. Y ya para terminar con los juegos exclusivos de móviles, pasamos a Choro 2021, un juego que te invito a probar ya que está gratis. Y si bien se ve simple, la verdad me quedé enganchado un buen rato ya que tiene cierto grado de dificultad, al menos hasta que te acostumbres a los controles. Este tiene niveles algo largos y hasta con voces. Muestra referencias a la cultura venezolana y tiene una calificación de 4.7, lo cual está bastante bien ya que tiene 10.000 descargas. Nada mal, creo yo, ¿eh? Klaus, un juego de plataformas 2D con puzles que salió en el año 2019 para la PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam. Un juego que ya está a un nivel de desarrollo bastante alto con una historia atrapante. Y si bien no es muy complicado de pasar y tampoco es que sea muy largo, contando con una duración de 4 a 5 horas, si nos presenta que hay talento en el país capaz de desarrollar joyitas de este estilo. Sin embargo, este juego no despegó tanto en ventas como les hubiera gustado a los creadores. Por lo que no es el más característico y exitoso del país. Si bien es bueno, el más exitoso que tuvo Venezuela es Valhalla. Un juego donde encarnamos a un bartender. Es una novela visual que ha atraído la atención de un público extremadamente grande. Incluso colaborando con marcas como Gear Frontlight, la cual licenció a Valhalla para que uno de sus personajes apareciera en el juego. De igual manera, Nintendo se puso en contacto con sus creadores para que hicieran un acuerdo para doblar el juego en japonés y sacarlo en la Nintendo Switch. Algo que me mosquea un poco es que si bien Valhalla fue hecho en Venezuela, el juego no está en español. Ya que el creador quiso apostar más por un público gringo. Y más encima, el creador no le gusta hablar tampoco en español, ya que lo odia. Ah, mamoncita, mija. O al menos, eso se dice por ahí. Ya saben, me metí en lugarcitos como Reddit y, pues, es lo que se comenta. Se los digo porque yo creo que aquí todos somos un poco esa abuelita de la esquina chismeando todo lo que ocurre. Ya que algo que caracteriza a un venezolano es que nos encanta el chisme. Y bien, en el juego técnicamente no encarnamos al protagonista de la historia. Ya que lo que haremos será escuchar los chismes de las personas que llegan al bar. Ah, mira qué curioso. Hablando de chismecitos, pues, parece ser que de eso va el juego. ¿No? También se dice por ahí que las historias que cuentan los NPCs las sentirás como historias reales que te podría contar un venezolano. Se sienten como si fueran historias de aquí, estilo Cyberpunk. Ahora, antes de pasar a este punto, quiero aclarar algo. Y es que en Venezuela existe una ley, que es la Ley de Prohibición de Videojuegos Bélicos y Juguetes Bélicos creada en el 2009. Dicha ley se dice que fue consecuencia de un juego llamado Mercenarios 2, traído en diciembre del 2008 de la mano de Pandemic. Un juego triple A ambientado completamente en Venezuela, donde podías destruir todo tipo de edificaciones. Y pues en este juego tienes que derrocar al gobierno entero, para vengarte de un balazo que te dieron en el culo. O sea, si se están dando cuenta de la trama que tiene esto. Sin embargo, esto fue demasiado para el gobierno del momento y aprobaron dicha ley. La cual es una ley corta de aproximadamente 14 artículos, que dice que cualquier promoción, creación o comercialización de cualquier videojuego bélico, definiendo bélicos como cualquier juego que promueva el uso de armas y o violencia, no solamente puede ser multado, sino que puede ir a prisión de 3 a 5 años. Y esto, quieran o no, es una limitación para la creación de videojuegos venezolanos, ya que la creatividad se ve cercenada y los creadores tienen que estar pensando constantemente en si están o no infringiendo esa ley. Por eso todos los juegos que he mostrado no tienen ningún tipo de violencia explícita en ellos. Son juegos que tratan más de estimular la mente que de acción o algo del estilo. De hecho, esto no muchos lo saben, pero en el país, por algún motivo no se puede vender GTA V, al menos en tiendas oficiales de PC, como Steam o Epic Game Store. También, juegos como Elden Ring o el próximo Dragon Ball Sparking Zero, el cual quiero jugar y al buscar para preordenar, dice que no está disponible. Ahora, no sé si esto se deba a esta ley, ya que hay juegos como The Disney Speak Strong, que tampoco está disponible acá. Y dime tú, ¿dónde diablos hay violencia en este juego? Pero, en fin, volviendo al tema de los juegos creados en Venezuela, hay una persona que sí intentó crear un juego de acción, pero claro, con solo ver el título del juego ya sabemos más o menos qué fue lo que pasó con él. Y antes de decirles cuál es, recuerden que si les está gustando el video, dejen un like, ya que eso ayuda muchísimo. Dale, vamos papi, no te va a doler. No, Benson, déjalo así, yo me voy a trabajar. Ah, como has sido un buen espectador, también te voy a ofrecer que te suscriba. Es solo un click. O dos. Es que no quiero. También. Oh, sí, ahora sigue viendo el video. Muy bien, ¿están listos? Pues, el nombre del título es Chavista Attack, por Leonardo Quintero. El juego salió en el 2017 para dispositivos móviles, y el resultado terminó en la aprehensión y encarcelamiento de su creador. No quiero tocar mucho el tema, ya que es algo delicado, pero supongo que es normal que eso pase. Ya que en el juego asesinan a militares nacionales, incluso al mismo Chávez. Así que no fue una idea muy buena la que tuvo el amigo aquí presente. Yo creo que eso en cualquier país sería penalizado de alguna manera. También tenemos casos como el juego de Manzinger Z, salva a Venezuela. Lo cual no sé hasta qué punto sea legal usar un personaje de un anime de los años 70. Pero, hay que decir que el juego está bastante bien hecho. Con cinemáticas animadas especialmente para este, y salió hasta en la televisión nacional. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se vendieron sus cartuchos? Pues, esto es porque el gobierno mandó a retirar todas las copias de la calle, ya que nuevamente era un juego donde tenías que derrocar al gobierno. Por suerte, si quieres probarlo, actualmente está en la PlayStation Store totalmente gratis para que lo pruebes. En fin, podría quedarme aquí hablando de un montón de juegos indie creados en Venezuela. Algunos muy dudosos, como una especie de GTA, y otros con un desarrollo masivo para móviles. Pero sería extenderme demasiado. Concluimos con que en Venezuela hay un buen nivel de creación de juegos, sobre todo actualmente. Siempre y cuando se alejen de la política y se senten en hacer lo mejor que puedan con las limitaciones existentes. Y recuerda, no importa no tener lo último en equipo. Importa la motivación y ganas que tengas a la hora de crear tu proyecto. Así que no te rindas y continúa. Pero por favor, antes de hacerlo, piensa bien en lo que vas a hacer. O podrías acabar en un top como el que realicé en de los peores juegos de la PlayStation 2, los cuales... Uff, esos sí que son malos de verdad.